Mirá, mirá, no pierdo la racha, no pierdo la racha Mirá, mirá, no la pierdo, no la pierdo 35, 36, 85, 86, digo, uh, 87 89 No la pierdo, no la pierdo, 90, 90 Llegamos a los 100, ay, 17 que llegamos a los 100, por favor Ay, 93, ay, no la agarró, ay, 94, 95 96, 99, no, 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 100 Uh, vamos, peticá, peticá Sí